A ver, vamos a contratar a Oliver Gerud y lo vamos a poner de portero wey Por las risas eh, obviamente no aconsejo que lo hagan y lo pongan de portero Lo estoy haciendo nomas por las risas vale A ver como lo podríamos entrenar a este wey, para que sea un portero decente mas o menos Le damos 8 y 8 y 8, es que tiene que tener reflejos por lo menos Ya tiene mucho salto, por fortuna Si tendría 82 de reflejos, va a ser malo eh, va a ser un portero malo Pero wey, no pasa nada Vamos a dejarlo así, le voy a dar un puntito en salto, aquí, para que tenga un chingo de salto Venga vamos a dejarlo así A ver Gerud de portero, por favor no me venga Bien Gerud, Gerud viene con flechita para arriba Que pase tan culero Primera parada de Gerud Se me dificultan De lejos se me hace más fácil, ahí está Gerud Primera intervención de Gerud Vamos No Gerud Oh la venga Dieron a Gerud wey Ya van dos eh No se con cual quedarme, osea puedo regresar uno de los dos Pero no se con cual quedarme Eh Penal A ver, nunca los tiro arriba Vamos Miren nomás que pase, miren nomás que pase wey Uh, Rodriño Vamos Que pase sote wey Es que aguanté, aguanté, aguanté Para tirar el triangulazo Maneje tu monitor Bien Gerud ahí Oye flaco, como te diste cuenta que ya eres alguien adulto Eh Cuando empezó a doler la rodilla Ronald Piño Ronald Piño Cuídate voy a dormir Manquito un abrazo brother No juego tanto a contra rápida De todas maneras estoy juntando monedas Para sacarme A Xavi entrenador en otra cuenta wey Estoy juntando por ahí Vamos con Griezmann Y vamos con Cerroberto Y ya vieron quién está con flecha azul Así es Así es Girud está con flecha azul Versus, versus, versus Pase sote Girud, Girud, Girud No, Girud, no, Girud Te clavaron el primero Girud Mafia es el único que me falta por terminar Es por si me quieren acompañar hay un ratillo Figo y Kluber Me parece Ah, Girud Ya se la quité Ya se la quité Ya se la había quitado Konami Que perro eres Ya se la había quitado Que perro eres Konami Se la había quitado Vamos Raulito Vamos Que feo pase Que feo pase No, no me jodas Vamos Que pinche golazo De los Resident El 4 es mi favorito El 4 normal Es mi Resident favorito No, 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 no Qué golazo de Rashford Sekiro no lo he jugado, güey No he jugado Sekiro No he jugado ni Sekiro ni Bloodborne Sí, ese sí lo llevé a jugar, güey Estaba chido Ay, mao, man Venga, seguimos con Girud de porterazo El Black Ops 2, güey Black Ops 3 No tiene nada que ver Con los últimos Call of Duty O sea, nada Pero nada que ver, güey Eran joyas Los Black Ops eran joyas Para sacar un Call of Duty en condiciones Como los de antes Supuestamente Entonces hay que esperar A ver qué tal ¿Qué te hacen, Andreas? Y antes no Antes había que invertirle tiempo Para sacar cosillas ¿Lo has directo? Eso va a ser No me gustan los de pelea, güey No me puse a Girud, güey No me puse a Girud Se me olvidó ponerme a Girud Por eso el gol Vámonos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos 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 Menos mal que voy ganando Eso lo hago con un 0-0 Y me cago Vámonos Ya, ya Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vamos Ahora sí Impresionantes Venga, animar como delantero Ah, mete la pierna Casimiro, niño Ah, Girud Ahí está Eso es a lo que voy No 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 Uy Uy, 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 uy Girud 38 de química En En los GPS, güey Vamos Vamos, Raulito Vamos, vamos, vamos Golazo Gracias, brother Pique juegas con 2MC Interesante No entiendo a la gente Que está diciendo Que no quiere usar posesión ¿Por qué? Ahora va con Haaland Todo el mundo, güey Últimamente he visto Muchos Haaland, ¿eh? De repente como que Hay temporadas Donde todo el mundo Lo pone No sé por qué, güey Ahí está Cheto Centro, güey Ahí está Cheto Centro Ay Dice Es bueno tener la habilidad De tiro con empeine No, pues Mi defensa, hermano Marquiño ¿Qué hace Marquiño tan arriba, güey? Pues nada Pues nada Me empataron ya Con super cáncer, papá Keep it, güey Bien, Giroud Qué porterazo, güey Se logró Estamos en tercera división Con Giroud De portero, muchachones No, pues nada ¡Suscríbete!